En este nuevo modelo de Can-Am, mucho más angosto, preparado para travesías. 50 puladas, que es la misma dimensión que tiene un cuatriciclo. Es muy seguro a la hora de hacer travesías. Para el off-road y esas cosas me parece genial. Y a los que les gusta esto, es adrenalina pura.